No hay nadie que se acompañe a mí No hay nadie, no hay nadie en Dios No hay nadie que se acompañe a mí No hay nadie, no hay nadie en Dios No hay nadie que se acompañe a mí No hay nadie, no hay nadie en Dios No hay nadie que se acompañe a mí Te llamaré y me contestarás Y en un instante a mi lado tú estás Y eres todo lo que necesito Jesús tú eres